bueno como lo prometido deuda yo tenía que ver el capítulo 9 y ustedes prometieron que me acompañaron en el capítulo número 9 porque cuando estaba todo el caos de las células que hay y aquel grandote que se comió un montón va apareciendo saitama y con toda la fuerza igual que es la crema y ocupamos verlo en el capítulo número 9 acompáñenme a verlo vamos de una vez y ahí vas a itaba no llores no llores así que lo conocía con él lo conocía pero con peluca vamos a ver cómo nos va un papi no sabe quién se está metiendo de acuerdo wow frenos de aire tiene Qué bueno Saitama ¡Vaya nada! ¿Ni se acuerda? Yo estoy igual Exacto Por eso quería saberlo Bueno, no diría que esa haya sido la razón Solo obtuve una entrada por casualidad y para hacerte sincero Estaba aburrido Debes estar bromeando Aún así, gracias a ti sigo con vida Lamento no haber llegado antes Vamos a Saitama Hay mucho Kaijin, vámonos Ya se acordó ¿Quién es ese ahora? ¿Y ahora? Ok ¿Saitama? ¿Y por dónde se fue el Kaijin? Ah, por esa pared Ah, sí, fue por él Voy a buscarlo No, ¿acaso no me escuchaste? Te dije que es... Pique de él Que vaya Tranquilo No lo entiendes, ¿verdad? Koketsu fue un artista marcial famoso y excepcional Es peligroso Seguro te matará Vaya Un sensei de artes marciales Eso es lo que ocupaba a él Hoy, oígalo Jajaja No te soltaré No permitiré que tires tu vida mientras te deba la mía Permiso Que bueno, se haitama el turné cuando les hacía ¡Pum! Y lo hacía por ahí y ganaba Amigo Chimuelo Va a ir a ganarle a ese, a ver Y ahora quién llegó ¡Qué bueno, Saitama! Pues, cuando todos mueren al primer golpe, es difícil comparar Hay algo más que quiero preguntar No sé si pueda superar mi miedo Antes de volverme fuerte, yo también sentía miedo ¡Qué bueno, Saitama legal! Mientras que él tiraba todo el serbón ¡Pum! ¡De un bombazo! ¡Otro! ¡Por supuesto que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lindo, lindo! ¡Me apareció! ¡Pinas! ¿Cómo pelearé con él? ¡Pricionero! ¡No lo toquen a la mona para acabar la golfe! ¡Ya que siento! ¡Ja, ja, ja, ja! Desagradeco tus palabras de aliento, caballero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No escucha nada! ¿Y tiene que pelear totalmente desnudo o qué? ¡Y sus jóvenes, vigorosos, no están amando malentemente! ¡Su amor no será olvidado! ¿Amor? ¡No! ¡Ese es el dolor! ¡Ah, ja, 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 ja! Se corta el pelo como Bad Bunny Ah, le tocaron los chiquitos de él ¿Y qué se viene? Y peleando Para divertirse Ah, oiga, desde que se hizo el gremio Y por esa razón entré al torneo de artes marciales Pero, al luchar contra Suirio y los otros Incluso contra un Kaijin que fue sensei de artes marciales En realidad no sentí Nada No aprendí nada de nuevo Sí, pero hay algo, ¿no? Ay, ahí yo aquel Hola, King ¿Crees que estar afuera sea seguro? Bueno, escuché las alarmas hace rato Pero, al parecer, está tranquilo ahora Ya, King Tiene como bretear Es que he tenido mucho en qué pensar Ya entiendo Eres joven No te rindas todavía Gracias, amigo Porque quizá podría crecerte otra vez Además, hay tratamientos Oye, no, no, espera un segundo No estoy hablando de eso Ja, 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 ja Mi vida en general Ah, entiendo Pero tú no eres así Pero tú no eres así Pero tú siempre eres muy fuerte Bueno, no me volveré más fuerte Eso es seguro ¿Qué? Me he vuelto demasiado fuerte No importa a quién me enfrente Ya no siento nada Nada más ¡Pum! Si no puedo aprender de nadie ¿Cuál es el propósito? No lo sé, amigo Solo es mi opinión Pero tener tanta fuerza No es asombroso Tal vez, pero Si ya no tengo nada más que aprender Significa que no podré disfrutar Del proceso de aprender y crecer No importa a cuántos enemigos enfrente Un montón de cables Es que hay un derrote Siempre me siento aburrido Es que no se está divirtiendo Entonces te sientes solo, Saitama Supongo que sí Hay una escuela de baile cerca del estado No podría ir a verla ¿Por qué haría eso? Hay que conozcar gente No, no es el tipo de soledad A la que me refiero Entonces Es difícil de explicar Perdí el interés Él quiere que la gente le haga Uy, ya es eso Bueno, cuando todo esto termine ¿Qué tal si viajas para cambiar de aires? ¿Viajar? No hay ningún lugar al que quiera ir Ay, por favor ¿Estás rica? Estás aburrido y quieres nuevas emociones Pero no quieres aceptar Ningún tipo de desafío nuevo En una época Me sentía igual que tú ¿De dónde se fue? Solamente un viaje sin destino Si quieres cambiar de escenario Debes llegar a él siguiendo tu camino Esto empieza a sonar cursi Ah No lo estás entendiendo Crees que ser fuerte Significa alcanzar tu destino Pero el camino para ser héroe Dudo que llegue a su fin De forma tan simple y clara Vas a darme un sermón Que no eres un héroe veterano Es incorrecto tener una pelea Para obtener satisfacción Por la pelea misma ¿Qué? 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 Tu meta Acabas de empezar Te falta mucho camino Por recorrer Para ser el héroe más fuerte Es cierto Eso significa Que debes perseguir Ese ideal todavía Dentro de ti Aunque está muy fuerte Todavía le falta Si eso es cierto Decir que llegaste Al límite de tu crecimiento Suena bastante superficial Y arrogante ¿No lo crees? Oiga, hay un español ¿Qué se necesita Para volverse El héroe supremo? Un inquebrantable Sentido de la justicia Valor para enfrentar Las dificultades Mientras no puedas Responder a esas preguntas ¿Cómo puedes decir Que esto te aburre? En cualquier caso Es lo que yo pienso Si lo leí en un manga Me dejaste asombrado El héroe supremo Entonces yo ahora Si voy a ir por más Lo que eso significa La verdad Hacerlo creo Que me aburriría Aún más Pues si estás tan aburrido ¿Quieres venir a jugar Videojuegos? No La verdad No tengo ganas De hacer eso ahora Estoy desanimado Está down Está triste Saitama Ahora sí Voy a ir a darle No pues guau Que se topa Saitama Ahora sí Lo está buscando Pero él Y no Estoy tan emocionado Que me siento lleno De poder King Prepárate para ser mi presa ¿Cuál será su primer movimiento? No puedo esperar a saberlo Aquí voy Prepárate a morir Ahí viene Qué bueno Bien Lo acaban de ver Eso parece Pero ese cazador de héroe Despertó mi curiosidad Hasta donde sé Nunca había escuchado De un humano Que dijera Que es un kaijin Me recuerda A mis inicios Cuando yo decía Que era un héroe Y peleaba por mi cuenta Espero que respalde Su afirmación Puede que sea más fuerte Y vean Me lo dejó Qué bueno Se busca Ay Sí Esa era Que era Velocidad El sonido Hay solo gremios Te lo van a llevar Y la van a dar Para que coma aquello Ajá Oh 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 Dan ganas de comerse Esa célula Como una pitaya Ah No importa Cuán duro Entrene No veo Cómo podría Llegar a vencerlo Pagaría Cualquier precio Para derrotar A Saitama Pero ahora Ese precio Es renunciar A mi humanidad Y Ese sí está duro Ahora se lo come Y va a buscar A Saitama Saitama He decidido Ser un Kaijin Y Y Estos ni saben De las células Kaijin Ya está todo En manos De él Ahí viene Algo organizado Está detrás De todos Estos ataques No está poniendo Atención Quizá pueda Seguirlo Hasta su guarida ¿Quién es? ¿Quién es? Eres un héroe profesional Por batón Disculpa Santo cielo Un gorila Y tú también lo eres ¿Y qué cosa eres? Un Kaijin Independiente No hablando De qué estás hablando Solo talía A hacer unos pagos Y a tu ¿Qué clase de Kaijin Finge vivir Como un humano? Eres una vergüenza Para los gorilas Kaijins Un solo gorila ¿No? Oh Y decimos Sabemos Que bueno Yo Que bueno Este es este capítulo Bueno Bueno Estos Entonces Que no le frescan Esa célula Garou Y otro más Van a tener que ir A buscarlos Sí Pero es ahí No hacen mucho Sí Y no sé Sabe dónde lo tienen Ahí está Ahí está ¿Qué dice? Sí Que diga Ahora se lleva Todos esos Dije que recibimos Un mensaje De la sociedad Oh Y que se lo está haciendo Unos tacos Yo no me lo recomiendo Yo no me lo recomiendo Ahora se ir convirtiendo a poquitos Saitama Saitama ya voy por ti No tardo Bueno El capítulo Empezó demasiado Bueno Cuando Saitama Pum Se echó a Al Expeleador Y que era Como la amenaza Y el más fuerte Y que no sé qué Que no sé cuánto Y el otro Mientras he echado el sermón Que la vida Saitama Pum Le cae la cabeza Del Kaijin Verdad Después Saitama Y tuvo un Un toque ahí De soy No soy Quiero ser Que quiero ser Y King Con la no habla Que se sacó De un anime Lo motivó Y Vea Pasó Garou Y pum De un patado Lo metió En En una pared Que ni siquiera Se dio cuenta Que era Garou Pero Y ahora La asociación Se infiltró Y llegó hasta La Hasta ahí La cúpula De la asociación Y hay rehenes Hay más Skyjin Ya que El estado Bueno Sonny Que está buscando A Saitama O sea Se está poniendo Bueno Tengo una Una leve Preocupación Es Que estamos Terminando el capítulo 9 O sea Que nos quedan Tres capítulos O sea Que los últimos Tres capítulos Van a ser Muy buenos Así que Así como Ustedes Se comprometieron Que iban a ver Conmigo Este capítulo 9 Terminemos la temporada Juntos El 10 El 11 El 12 Y recordarles Que también Ahí vienen Vídeos De Dragon Ball Van a estar De Harry Potter El Señor De los Anillos Y varias cosas Que pueden ver Ahí en el canal Si llegó hasta aquí Suscríbase Y comente Comparta Vea los otros Vídeos Y venimos Con más cosas Más contenido Más series Más películas Pura vida Nos vemos Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos